Durante el tiempo que llevará presentarte el nuevo Loctite 4090, todos estos materiales se van a adherir utilizando una revolucionaria tecnología híbrida que combina velocidad y resistencia. Presentamos Loctite 4090, un innovador adhesivo híbrido que combina la velocidad de un adhesivo instantáneo con la resistencia de una unión estructural. Habitualmente los adhesivos se eligen según la operación a realizar. Los adhesivos instantáneos ofrecen gran versatilidad de materiales a unir, facilidad de uso y curado rápido, mientras que los adhesivos estructurales proporcionan alta resistencia a impactos, a la humedad y al calor. Ahora Loctite 4090 ofrece una innovadora solución híbrida que fusiona rapidez y resistencia en una única fórmula diseñada para superar los más duros desafíos. ¿Qué significa esto para ti? Tus costes disminuirán, ahorrarás tiempo en los procesos de producción y reducirás los gastos de material, con todas las ventajas combinadas en un gran producto. Loctite proporciona una amplia gama de potentes soluciones en cómodos envases, minimizando los residuos y maximizando la eficacia. Velocidad, resistencia y un firme compromiso con la excelencia. Loctite 4090 La Química 2014 athlijk própria Veracacia 2014